Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Van Damme. El legendario culturista Son Rey habló sobre su primer ciclo de esteroides. El que es una de las voces más autorizadas actualmente del culturismo, habló sobre el consumo de drogas, y en particular, sobre su propio consumo. ¿Qué edad tenías cuando tuviste tu primer ciclo de esteroides? ¿Sientes que eras lo suficientemente maduro? ¿Cuál fue el ciclo? ¿Y qué tipo de resultados experimentaste? Acababa de cumplir 20 años y venía de mi victoria en el Campeonato Nacional Adolescente en Atlanta. Fue un momento de inquietud para mí. Sabía que este aspecto químico estaba presente. Sin embargo, yo nunca quise que fuera una parte de mí como atleta. También sabía que había aspectos beneficiosos que ayudaban al crecimiento, la recuperación y la condición, y que estos fármacos fueron diseñados para ayudar y asistir a los culturistas en su progreso y la ventaja competitiva. Mentiría si dijera que no tenía miedo, pero al igual que la mayoría de los culturistas, con cierta medida de éxito, yo también tendría que cruzar este puente para llegar al otro lado. Yo estaba a punto de volverme autosuficiente, tomaba decisiones adultas, y esta sin duda era una de ellas. Hice un ciclo muy ligero de Alavar y Winstroll durante 6 semanas, y me encontré en el círculo de la victoria otra vez, solo 5 meses después de convertirme en el mejor culturista adolescente de Estados Unidos. Ahora era el mejor campeón juvenil en el mundo, a los 20 años. Lo que era extraño para mí acerca de la introducción de esteroides en mi régimen de entrenamiento, fue que ya había crecido en mi potencial genético al ganar todos los concursos de adolescentes en los últimos 3 años. Pero comencé a dudar de mí mismo a medida que crecía fuera de esa división, porque estaría compiliendo contra chicos mayores que eran más grandes y más maduros de lo que yo era. Sentí que los fármacos serían un complemento necesario en el siguiente nivel, en base a la información que estaba constantemente recibiendo, de los que contaban con más experiencia en el juego de lo que yo tenía. Sentí que entrené un poco más duro, con más propósito y hambre, mientras usaba las drogas, porque me dijeron, los esteroides no solo funcionan porque los tomas, tienes que hacerlos funcionar para ti, entrenando más duro que nunca, y haciendo más dieta que los demás. Parecía como una clase de mierda psicológica, para ser el mejor en el mundo, y no simplemente muy bueno. La barra se elevó muy alto para mí con cada victoria, y mi propósito en el deporte era constantemente puesta a prueba en forma de mi mentor, John Brown. Él no me permitiría caer en la complacencia, y llevo mi entrenamiento a otro nivel, una vez introduje los esteroides, entrenamos por más tiempo y más fuerte que nunca, tomaba siestas necesarias para recuperarme completamente, y también incrementamos las calorías, para el crecimiento y recuperación completa. Estas eran cosas que no eran parte de mis preparaciones para concursos adolescentes, ya que la victoria era fácil para mí en esos años. Ahora que había pasado al siguiente nivel, la victoria tendría que ser ganada, porque el panorama y el campo de juego eran muy diferentes. Estos ya no eran otros niños contra los que tenía que competir, sino hombres con muchos años más de entrenamiento que yo. Usted creía en tomar un descanso de esteroides en determinadas épocas del año, o usó todo el tiempo, pero en una dosis baja. Tan pronto como el Mister Olimpia concluía, cada mes de septiembre me mantuve libre de drogas hasta el año nuevo, todos los años. Vemos ciclos de esteroides de los profesionales más destacados, tanto del pasado y del presente, publicados en redes, siempre de una fuente anónima, que afirma haber entrenado con el atleta en cuestión. ¿Alguna vez has visto alguno que sea correcto, o piensas que son completamente inventados, a pesar de que la mayoría de la gente los acepta como legítimos? Yo nunca me he preocupado ni nunca he estado interesado en lo que otros atletas toman o hacen en relación con los fármacos. Creo personalmente que lo que ellos hacen es personal y no tiene por qué importarme a mí. Yo comparo esta actitud con el que se interesa por la vida sexual de otra persona. Quiero decir realmente qué nos importa a nosotros y qué beneficio nos traería esto. Es su vida y su viaje. Dejo que lo vivan a su antojo y que hagan lo que quieran, siempre y cuando no hagan daño a nadie.